Muy bien, contenta, acá regresando a Music Brothers. Oye, pero hay un homenaje, ¿no?, a Don Vicente. Mira, todos los homenajes para Don Vicente son más que merecidos. No van a alcanzar el número de homenajes que se merece. Pero bueno, aquí le estamos haciendo uno con muchísimo orgullo y los chicos están poniendo todo su talento. Oye, te estoy yendo muy bien, mi querida Majo, mucho éxito en todo. Ay, estoy bien contenta, la verdad, sí. Y sí, estoy muy agradecida. Fíjate que estuve cantando en el Festival Pal Norte. Y mira, mejor imposible, los regios, la verdad, es que... Y digo, había de todo, ¿no? Había todo de público, de todos los lugares, pero la verdad, me recibieron muy bien. Cantamos, bailamos, gozamos, canté con mariachi, con banda. Espectacular. Oye, de repente en este tipo de encuentros musicales se generan duetos o colaboraciones. ¿Con quién platicaste? ¿Se hará con Finzi? Ese se va a armar seguro. Y va a estar muy divertido cuando se haga. Porque pues imagínate, ellos que son más electrónica, medio rock, medio... ¿Sabes? Una mezcla de géneros con una banda, con un ranchero, pues va a estar espectacular. Entonces sí, seguramente va a haber algo divertido. ¿Para el pañuelo con otra banda? Pues no, digo, platiqué con muchos artistas, pero no, todavía por ahora no hay algo, pero seguramente se armará. Oye, mi majo, me gustaría preguntarte cómo estás apoyando a Angelita con toda esta situación que le tocó pasar y que pues hubo hasta comunicado. Sí, pues sí, yo le puse un mensaje, digo, aparte no escribimos, pero yo le puse un mensaje ahí en Instagram de que yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada. Es una mujer lista, inteligente. Qué mala onda que sean las cosas así, porque pues, no sé, ellos tienen su historia y creo que también está chafa que se esté satanizando tanto a él, al chico. Cada quien tiene su historia y su vida y mientras ella sea feliz, yo lo que quiero es que ella sea feliz. Entonces, pues no tiene por qué disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo. Oye, ¿te pide algún consejo? Te lo pregunto, porque bueno, tú también tienes una relación con tu novio que es bastante mayor, que hoy en día yo no le veo. ¿En dónde está el escándalo? No, no me ha pedido ningún consejo al respecto y creo que eso está bien, porque ella es muy segura y ella, es más, yo no quiero decir de más. Ella que hable lo que quiera decir, solo pues yo la apoyo en lo que ella decida y pues sí, la verdad es que para mí ese tema de la edad sí se me hace muy irrelevante. Oye, ¿y Pepe cómo es? Bueno, este, también contestó en un live a 36 mil pies de altura que dijo que la hace casi casi que la va a pagar. ¿Que la qué? Que la va a pagar. ¿Quién la va a pagar? O sea, sin de a entender, ya no dio nombres ni apellidos, pero creo que es un chico este. No, no, no. Mira, la verdad no sé, digo, no conozco exactamente cómo sea la relación que tengan, en ellos, pero no sé, la verdad yo creo, yo no creo en el odio, entonces tirarle a cualquiera, ya sea él o a Ángela, pues la neta está chafa, entonces pues no. Pero finalmente también, Pepe pues ha sido pues un papá que está constantemente con sus hijos, ¿no? Y evidentemente, pues Ángela pues es su tesoro, digamosle así. Pues siempre yo creo que los papás, o sea, sus hijos van a ser sus tesoros para siempre, ¿no? Aquí yo no voy a hablar por ellos, voy a hablar por mí, y ella siempre va a tener mi apoyo, y te digo, nada de odio, la verdad es que cada quien haga lo que, que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera, Oye, por favor. pero es muy enamorada, y muy... Yo no te voy a decir nada, porque que ella diga lo que quiera decir, y... Oye, pero vimos que hasta Gus bajo el live que tenía. Pues porque no, no sé, no me quiero meter tampoco, pero sí le tiraron mucho hate, te digo, yo la verdad, te digo, no te voy a decir más, porque yo creo que es respetar lo que ellos quieran decir, lo que ella también quiera decir, pero pues también si le tiran mucho más la onda a una persona, pues yo creo, no sé, ¿no? Está chafa, la verdad. A ver si se acaba en la carrera de este muchacho, con un toque pato. Ay, no. No, lo que me han contado es un chico muy talentoso, y pues no, para nada. Muchas gracias. pero déjanos ver tu outfit, que está padrísimo. Claro que sí. Está padrísimo. Vamos con chicoada también para acá. Muy guay. Muy guay, muy guapo. Tres minutos para regresar. Es espectacular. Gracias.